Voy a remangarme y vamos a explicarnos y bueno, espero que sea polémico este vídeo, espero que haya sangre hoy. No hay que andarse por las ramas ya últimamente como se está poniendo el patio. Cuando una serie de personas creen en unas evidencias y la afirman como válidas, deja de ser fenómeno y se convierte en grupo, secta, religión, filosofía o sigue siendo investigación OVNI. Científicamente, con el método científico, dejando atrás y siendo neutral. Digo esto porque yo no lo veo. Esto se ha perdido. Esto se ha perdido. Y usted no quiero que me dé la razón. Quiero que me gustaría, los que estéis aquí, que hayáis hecho ese examen interior que yo me he hecho. Ese examen interior que yo llevo haciéndome ya unos meses aquí atrás. Ese examen interior preguntándome a mí mismo si yo lo que estoy divulgando es un fenómeno que no tiene explicación o es una realidad que mucha gente sigue en fe. Entonces tengo que tomar una determinación. Porque yo estoy aquí para investigar o para divulgar algo que se está investigando científicamente. Pero el fenómeno OVNI, que ya no es fenómeno, sino usted, por favor, mire. ¿Usted por qué se acerca a vídeos o a canales como el mío o a otros canales? ¿Para qué se acerca? Un fenómeno, se puede acercar usted para, o me acerco yo a otros, para curiosidad. Curio es curiosear el vídeo. Usted puede curiosear el vídeo. Usted no solamente puede curiosear el vídeo, sino que también usted lo que hace es querer escuchar a aquel que se acerque lo más posible a su propia creencia. A su creencia, vamos a llamar, esotérica, espiritual. A veces a algunos se les llena la boca de esto. A estas cosas se les llena la boca. Oh, yo soy un ser espiritual y estoy evolucionando a rana. Yo no sé. Siento si tú eres una persona así, pero visto desde una persona neutra en estos temas, yo veo eso. Si usted, si yo, no nos examinamos interiormente, examinarse es hacerse preguntas, no es ponerse a meditar y poner los ojos en blanco. No. Preguntarse si lo que usted está haciendo, lo que usted está buscando en este momento, es porque quiere investigar científicamente si es o no es, o quiere usted convertirse en un profeta del fenómeno. Porque si usted se convierte en un profeta, que haya o no haya, si usted no ha visto nunca nada, si usted no ha investigado un solo libro, un solo documento, usted no ha investigado nada, pero usted está erre que erre de que sí, usted tiene que pensar, como he pensado yo, que qué hago yo, divulgando secta ovni. Pero el fenómeno ovni, que ya no es fenómeno, ya es religión, más que religión, es secta. ¿Por qué digo secta? Porque los grupos que se empiezan a crear, porque no se crea uno mundial, una religión compuesta con muchos miembros, en el que hay alguien que es el que... O no. Espera, espera, que voy a rectificar. O no. Quizás ya tienes a tus propios apóstoles de ovnis, que sigues como si fuese el papa de Roma. Bueno, tú igual no sigues al papa de Roma, pero sigues a... Un líder indiscutible, que llámese contactado, llámese como se llame, llámese la experiencia que haya tenido, pero usted le sigue a rajadabla. Usted no pone en duda ni una coma, ni un ápice, ni una palabra de lo que él dice. O ella dice. También vamos a meterlas a ellas, a verlas ahí, vuelvo a decir que la secta ovni, o mejor dicho, que el fenómeno ovni, como se hablaba anterior, ya la gente no quiere investigar. La gente quiere experimentar. Y no una experimentación para equivocarse como en el modelo científico, no, no. experimentar sensaciones, experimentar lo que sea. Usted se está convirtiendo, y yo no digo si es usted, o yo, o quien sea, convirtiéndose en... ¿Qué? En adeptos, adeptos, sectarios, fanáticos de la secta ovni. ¿Y todo por qué? Porque usted quiere defender, algo que hay ahí que no entiende, pero que hay alguien que habla, o escribe, o hace vídeos, que le dice sus palabras favoritas para que usted se sienta lo mejor posible. Para darle la esperanza que usted siempre está dudando. Yo me hago mi revisión interna, y estos meses, si lo estáis viendo, como estoy diciendo las cosas, no me lo callo. No me lo callo porque soy consciente, y sé que pierdo seguidores, da igual. Sé que pierdo amigos si los tengo, da igual. Da igual. Yo no puedo suicidarme mentalmente, no me puedo suicidar psicológicamente con este tema, porque cada vez estoy más seguro, más seguro, que la secta ovni, y muchos, ojo, y muchos ni saben que están dentro, ni lo saben que están dentro, porque están tan atados, tan esclavizados, a esta secta ovni, a esto que envuelve lo ovni, lo extraterrestre, tan esclavizados, que no se da cuenta de otras cosas. No hay neutralidad. No hay algo intermedio. Ustedes, ustedes, les hablo, perdonen que generalice, yo ya saben, y ustedes ya saben que yo suelto la piedra, y es que le caiga, le caiga, lo siento mucho. Pero ustedes, que son los que siempre han denunciado a las religiones de este planeta, ustedes son los que más atados están, los que más esclavizados están. ¿Por qué? Porque no investigan, sino que solamente creen. creen y quieren sentir sensaciones. Sensaciones como hormigueos, como irte a otro planeta, como esas experiencias que algunos dicen que hablan, pero al fin y al cabo es un sucedáneo, es un placebo. ¿Y quién te está dando eso? Eso lo dan las sectas. Las sectas te lo ponen todo muy fácil, las sectas te lo ponen todo sencillo, pero al final, usted está siguiendo a personas, está siguiendo a personas, que usted les cree, y le cree lo que él dice. Porque no investiga. Usted solo quiere creer. Y yo no puedo seguir por esa línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!